Hola amigo televidente, en esta ocasión te brindaré información referente a los seguros. En México la cultura del seguro es poco explorada, la mayoría de la población se encuentra en una circunstancia de inseguridad y de falta de protección, particularmente sobre sus personas y sobre su patrimonio. No le dan la importancia de vida a contar con un respaldo para algún tipo de emergencia, algún tipo de circunstancia que pudiera afectar a la familia y sobre todo las finanzas familiares. En México existen dos tipos o ramos de seguro, el seguro de daños y el seguro de personas. El seguro de personas tiene a cuidar y proteger la integridad de la persona, incluso en caso de que fallezca, para que los beneficiarios puedan gozar de un recurso para enfrentar las contingencias que con la pérdida de la persona o del titular del seguro esto provoque. Asimismo encontramos los seguros de daños. En estos podemos nosotros observar particularmente el seguro de automóvil, que es el que nosotros conocemos con mayor estadísticas en relación a lo que la mayoría de la población puede tener como referencia para poder proteger su patrimonio. De estos dos puntos es importante destacar que el ciudadano tiene que conocer la importancia de involucrarse en la cultura del seguro. Esto sin duda lleva consigo varios estigmas para la ciudadanía, el por qué no se aseguran, sobre todo dos aspectos importantes. Los seguros son caros, esa es una percepción particularmente de la población y el segundo aspecto muy importante es porque la aseguradora nunca va a pagar. Estos dos aspectos o sobre todo las dos ideas fundamentales en las cuales la percepción de la población aparece radica en que el 30% de la población solamente cuente con una póliza de seguro, ya sea de daños o de vida. Y esto implica que el 70% de la población en nuestro país y particularmente en nuestra entidad federativa, pues quede de manera desprotegida para cualquier eventualidad. Estas dos premisas que yo te había comentado sobre la cuestión de que son caros y que la aseguradora no paga, son realmente falsos. Principalmente, los seguros no son caros, existen pólizas de seguro de acuerdo a tu medida, a tu capacidad de pago y dependiendo de las coberturas que tú necesites. Incluso, te pongo un ejemplo, en el caso de un seguro de vida, puedes contratar pólizas desde 300 pesos de pago de prima anual con una indemnización de hasta 50 mil pesos. Y en seguro de daños, para el caso de vehículos, encontramos pólizas que van desde 600 pesos por seguros de responsabilidad civil. Esto implicará que en caso de que tú tengas un percance, la aseguradora implicará la reparación de la afectación al tercero y obviamente tú cubrirás tus gastos. ¿Qué implicará esto? Sin duda que no afectará tus finanzas y sobre todo podrá en conflicto algún tipo de gastos que puedas tener en el futuro. Lo importante de estas pólizas de seguro es que te involucras en la cultura del seguro y sobre todo proteges a la mayoría de la población en relación a los riesgos que puedas enfrentar. ¿Qué debes de determinar antes de contratar una póliza de seguro? Principalmente, identificar ante el Buró de Entidades Financieras cuál de las compañías de seguro pues tienen el mayor elemento de respuesta a favor de sus clientes. Y algo fundamental, cuando te den tu contrato, tu póliza y tus condiciones generales del seguro, es fundamental que las leas antes de firmar. Esto implicará que tú conozcas algo importante que son las exclusiones del seguro. Conductas en las cuales en ningún momento la compañía de seguro te va a pagar. Te pongo un ejemplo. El conducir en estado de veredad. Es una exclusión para pago de un seguro. En este caso, al momento de leer las condiciones generales del seguro, tienes un percance y estás bajo los influjos del alcohol, lo que implicará, por lo tanto, que esa conducta que tú desplegaste no será cubierta por el seguro. Asimismo, podrás encontrar también tus derechos. Recordemos que puedes tener coberturas importantes como determinado número de llamadas para el caso de que tu vehículo quede afectado o varado y llames a la grúa, tendrás determinado número de asistencias por parte de la cuestión de grúas o incluso la asistencia legal o en su caso lo que puede ser el que te quede sin gasolina y la compañía de seguros lleve al destino determinados litros de gasolina para que puedas seguir con tu camino. Lo más importante, amigo televidente, es que le des importancia a las pólizas de seguro. Estas pólizas de seguro que incluso te las pueden ofrecer vía telefónica, abstenerse, toda vez de que no conoces realmente las condiciones, todos los derechos que puedas tener. Si realmente necesitas de una póliza de seguro, lo que te invito es a que vayas directamente con un agente, te acerques con un agente de seguros. Ellos te darán información respecto de qué póliza de seguro va acorde a tu economía y sobre todo que te hagan de conocimiento todos los alcances que tienes como derechos, pero sobre todo tus obligaciones. Recuerda que el que tengas tu póliza de seguro es vital e importante para el caso de que tengas algún siniestro, lo hagas de manera inmediata. Conoce tus coberturas y sobre todo realiza los pagos puntuales de tu póliza para evitar que se cancele por falta de pago y en su caso de que tengas un siniestro, esta última no te la quiera pagar. Amigo televidente, contribuye a la cultura del seguro, acércate inclusive a la Conducef para que te puedan dar información respecto de qué pólizas de seguro y sobre todo qué seguro es de acuerdo a tu economía y sobre todo podrías encontrar varios elementos como pueden ser seguros básicos, estandarizados, que son de bajo costo y que van acorde a tu economía. Gracias. 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 Gracias.